hola familia amigos qué tal estáis una vez más darte la bienvenida aquí a tu canal a tu canal de tarot a rafael tarot sevilla a tu casa que esta es tu casa porque porque todos somos seres de luz lo digo muchas veces se lo comienzan los vídeos porque es verdad todos somos unos seres de luz hermosos bellísimos fantásticos y tenemos que estar hermanados y como mejor que estar hermanados que dentro de un mismo techo y este techo cuál es este tu canal rafael tarot sevilla hoy tengo dos cosas que decirte antes de comenzar este nuevo vídeo de tarot generalizado e interactivo una que estrenamos tapete como estás viendo aquí y la segunda cosa que te quería decir es que tenía que haberlo planchado para que no se viesen tantas arrugas pero ha venido de forma imprevista ha venido de forma antes de lo previsto antes de lo previsto y tenía muchas ganas de mostrártelo a ti así que me vas a perdonar que te muestre este tapete fantástico como estamos viendo aquí aquí nos indican es claro que te quería comentar cómo debía o cómo era en su momento como era en sus inicios el amor si todo el mundo tiene derecho divino a tener a su pareja porque en un principio éramos dos mejor dicho en un principio éramos uno y nos fuimos dividiendo en dos estamos viendo aquí al sol y la luna perfectamente como lo estás viendo aquí complementarios uno con su luz nocturna su romanticismo su misterio y el otro con su luz diurna con su calor con su radiante luminosidad de acuerdo el amor debe ser así complementario todo lo que no sea así todo lo que no sea complementario todo lo que le falta a la otra persona y no lo tengas tú o todo lo que te falta a ti y no lo tenga la otra persona no será una relación armoniosa ni amorosa no será una relación equitativa no será una relación equilibrada bueno hoy tenemos aquí tres opciones estos pétalos de color rojo estos pétalos de color dorado o anaranjado y estos pétalos de color azul o mejor dicho celestes vale hoy vamos a hacer aquí una nueva tirada de tarot interactivo tú que haces aquí dejándote atrás para poder saber si esa persona piensa en ti pero no para saber si esa persona piensa en ti si esa persona especial para ti a día de hoy que es tan cabezota tan orgulloso orgullosa pero con ese físico espectacular con esa energía tan mágica tan poderosa que a ti te hace constantemente durante el día y durante la noche pensar en él pensar en ella si piensa volver junto a ti piensa volver a ti piensa en regresar contigo bueno para eso tenemos aquí este fantástico tarot espero que muchas de vosotras no sientáis identificadas con este tarot que es el tarot de las brujas me habla bueno lo decía de la manera más negativa que lo puede ser una bruja me refería a eso y tenemos aquí para completarlo porque seguramente a muchos de vosotros y a muchas de vosotras os va a gustar el mensaje complementario que va a venir aquí para saber si esa persona aparte de pensar en regresar contigo esa persona te sigue deseando quiere realmente regresar junto a ti bueno con el permiso de los vecinos que los tengo aquí al lado que están dando están realizando bastante ruido con su permiso con su beneplácito vamos a realizar este vídeo si a lo largo de algunos momentos del vídeo que no en realidad no se debería de escuchar nada se escucha a los vecinos peleando bueno ya sabes que no tienen este tipo de relación ni armoniosa ni amorosa vamos a dejar este tarot para aquí este tarot fantástico que a muchos de vosotros siempre os gusta me indicáis que haya muchos vídeos con él vamos a relajarnos piensa mira ves la mirada del sol ves la mirada de la luna que esa mirada que ese brillo salga en ti que ese brillo se muestra en tus ojos mira no solamente hacia tu ser amado que no está junto a ti en algunos momentos evidentemente no está junto a ti por eso se ha entrado aquí para poder averiguar si esa persona piensa en regresar junto a ti sino piensa o siente esta mirada pero hacia tu interior hacia por aquí ha salido alguien volando piensa y siente hacia tu interior lo que sientas hacia esa persona y así nos ayudará a canalizar con mayor fuerza esa persona especial para ti piensa volver junto a ti piensa volver a ti bueno lo vamos a ver aquí con estas fantásticas cartas que tenemos aquí en estos fantásticos tarot vamos a dejar tres cartas por cada opción eso es tres cartitas por cada opción la dejamos aquí marcadita la ponemos aquí junto a las llamas del sol para que vaya eliminando cualquier energía negativa que no sea acorde a lo que estamos preguntando y vamos a complementarlo a ver si hay ese fuego si hay ese fuego o hay esa luna en el deseo de esta persona hacia ti será algo positivo es algo oscuro es algo negativo bueno lo vamos a ver aquí lo dejamos aquí totalmente marcado y ya sabes la primera opción pétalos de color rojo en la segunda opción estos pétalos de color naranja y la tercera opción estos pétalos de color celeste te voy a dejar unos segunditos yo voy a estar callado espero que los vecinos también para que tú puedas decidir cuál de estas tres opciones si es la primera la segunda o la tercera o la segunda junto a la tercera o la la tercera junto a la primera son las adecuadas para ti se escuchan verdad pues nada protagonistas del vídeo los vecinos bueno si te resulta más fácil puedes parar el vídeo y así te resultará más cómodo sin tener que escuchar a nadie para poder elegir una de estas tres lecturas te digo que si quieres una consulta personal y privada conmigo contacta en la edición de correo que dejo aquí debajo debajo de la luna y del sol debajo de este vídeo para que puedas contactar conmigo y me puedes indicar sobre qué quieres una consulta privada y personalizada conmigo vamos con la lectura de la primera opción estos pétalos de color rojo a ver esta persona piensa volver contigo esta persona piensa volver a casa esta persona se siente muy identificada o identificado contigo piense que piensa que eres la persona adecuada para él o para ella solamente contigo puede encontrar la felicidad mucho me diréis es que ha estado hablando con otra mujer o se está viendo con otra mujer o con otro hombre sí que sea cabezota que sea un cabezadura no significa que no piense en regresar contigo que no quiera regresar contigo para él supone que eres una persona muy especial para él supone o para ella cuando estáis juntos sanación que quiero decir con que supones tú para él o para ella sanación le sanas el alma no solamente el cuerpo porque tienes esa facilidad tienes esa magia para poder si se ha dado un golpe a lo largo del día por su trabajo o por cualquier circunstancia ha sufrido un golpe o anímicamente incluso se viene abajo no se encuentra de mejor manera posible tú siempre estabas ahí como la mejor de sus estrellas para poder iluminarlo para poder aclararle el camino para poder aclararle la mente y para poder incluso sanarle el cuerpo él lo sabe ella en caso de que sea una chica porque por quien estás preguntando también lo sabe y piensan en regresar junto a ti piensan en regresar junto a una persona capaz piensan en regresar junto a una persona valiente como no eres tú porque por muy mal que te haya tratado la vida precisamente nunca te has rendido del todo eso indica que eres una persona valiente que eres una persona con mucha fuerza con un carácter fuerte una persona ardiente como no aquí en mi canal siempre salen personas ardientes yo no sé qué será la bebida o la coca-cola que toman siempre salen personas muy ardientes en todas mis tiradas yo no sé los demás canales pero el mío es increíble personas frías no salen no salen personas frías no sale nadie de origen lunar todo el mundo aquí es solar todo un mundo ardiente aquí lo veis aquí veis a este rey de bastos que evidentemente también puede ser una reina pero ardiente son leones son leonas bueno pues evidentemente este león y esta leona quiere regresar contigo porque considera que tú eres su pareja ideal son personas muy pero que muy cabezotas son personas que les cuesta mucho reconocer que se han equivocado recordad hay que ser complementarios como el sol y la luna como estáis viendo aquí y así vosotros dos podréis no sabía lo que había aquí evidentemente así vosotros dos podréis hacer las bases muy bien podéis recuperar cada uno vuestra estima autoestima muy bien podréis tener mucha mucha podréis tener mucha sexualidad entre vosotros dos evidentemente entre vosotros dos y por supuesto podréis vivir lo que se presupone lo que por destino como estamos viendo aquí estaba preparado tanto para ti como para esta persona cabezota y tan orgullosa que es poder vivir una vida en amor poder vivir una familia una familia exactamente podréis vivir con una familia feliz vosotros dos sois familia podéis formar una gran familia en el caso de que no tengáis hijos en el caso de que tengáis hijos podéis recuperar esa familia poder recuperar ese tiempo perdido y podéis sobre todo durante un tiempo tú le darás la razón siempre a tu ser amado sí sí cariño tú lleva la razón sí sí cariño tú tenías razón para que él o ella bueno se crean que llevan la razón pero en realidad quien lleva los tirantes en realidad quien lleva los pantalones en la relación vas a ser tú él o ella con el paso del tiempo bueno tontos no son se van a dar cuenta pero bueno en definitiva no son aquí que vais a poder ser felices muy felices porque estáis destinados el uno para el otro aquí el único problema siempre lo ha planteado tu personita especial por esa cabezonería por esa forma de ser que nos indica aquí este fantástico tarot este tarot sexual que es lo que siente hacia ti el juicio la renovación la resurrección hacia una nueva vida el edén encontrado el paraíso encontrado eso supones tú para él eso supones tú para ella da igual si están hablando con otra chica con otro caballero con otro ser da igual si están hablando con otro ser ellos saben que tú eres la persona que le corresponde por destino ellos saben que tú eres su alma gemela ellos saben que tarde o temprano tienen que regresar junto a ti todo esto lo que están pensando fíjate si está pensando tu persona especial mucho en regresar en regresar junto a ti para poder vivir un amor kármico para poder vivir un amor bendito bueno pues esta sería la primera opción ha sido la verdad que ha sido fantástica la primera tirada vamos a dejar los pétalos estos cogemos los segundos los dorados y vamos a ver si esta persona especial para ti piensa en regresar contigo piensa regresar junto a ti tú que crees que piensa regresar junto a ti si te echa mira como estamos viendo aquí esta pose del sol con la luna te echa muchísimo de manos esta persona por la cual tú te interesas es también como no como no va a serlo aquí todo el que entra aquí en este canal es puro fuego es pura pasión se ha dado cuenta mira es un paso adelante muy importante él y ellas se han dado cuenta de que no llevan la razón por supuesto tú tampoco pero bueno ellos no llevan la razón esto es algo que tenéis que acordar entre vosotros dos tenéis que solucionar entre vosotros dos y para eso y para eso perdón no mejor forma que la inteligencia la emotividad la comprensión y el perdón que por supuesto cuando tú le digas alguna que otra cosita porque evidentemente va a regresar va a regresar cuando él regrese o cuando ella regrese a tu vida porque van a ser ellos quien van a tomar la iniciativa van a ser ellos quien van a tomar la iniciativa de regresar junto a ti lo están estudiando todo como si fuese no ser una estrategia militar lo están preparando todo que decir cómo hacerlo qué palabra utilizar si tú le das determinada respuesta a aplicar ello una consecuente bueno aplicar una consecuente respuesta a lo que tú le vayas a preguntar porque tú eres de preguntar tú eres de preguntar muchísimo qué ha pasado porque eres tan cabezota porque has actuado así de esta manera te repito que van a reconocer que son cabezotas pero te van a decir que tú también eres muy cabezota que necesitaban tiempo para todas estas preguntas que tú le vas a realizar y por supuesto si ha habido otra persona por medio que muchos de ellos te van a reconocer que sí porque quieren ser muy sinceros contigo quieren reconquistarte quieren recuperar en la relación que para ellos para ellos supongo que para ti también es tan importante es tan verdadera y que no va a ser fácil esto es cuestión de dos no es cuestión de tres cuando ha dicho que van a reconocer que hay otra persona estamos hablando dentro de un vídeo generalizado interactivo interés por otra persona así que a lo mejor se han confundido han cometido un error te repito que van a reconocer que han cometido un error o varios errores que a lo mejor la forma de tratar contigo no ha sido la adecuada que no te han sabido no han sabido te va a gustar no han sabido valorarte a ti como persona no han sabido valorar a ti como pareja cuando te han perdido es cuando realmente ellos han empezado a darse cuenta de lo importante que eres tú para ellos de lo importante que eres tú para él o para ella en su vida si tenéis hijos en común no te preocupes que esta persona va a dar un cambio bastante positivo le va a costar mucho trabajo tengo que serte muy sincero este cambio no va a ser de la noche a la mañana mira de la noche de la noche a la mañana no va a ser de la noche a la mañana le va a costar bastante trabajo pero se va a proponer así como un hombre como tiene que hacerlo si es un hombre poder sacar hacia adelante su familia poder reconquistarte de nuevo ha perdido demasiado tiempo aquello de vosotros que tengáis una familia en común ha perdido demasiado tiempo y ya es hora de recuperar ese tiempo perdido sabiendo que ese tiempo no va a volver pero centrándose en el futuro aquello de vosotros que no tengáis hijos en común y que por diferentes causas os hayáis peleado vemos aquí como esa persona va a venir como un manso corderito a ti repito que te va a pedir perdón no quiere que le eches demasiado cosas en cara no quiere que le digas eres un cabezota tienes la cabeza muy dura si sigues así podrás derribar de un cabezazo una pared el día de mañana no aguanto a tu madre cuidadito con la madre cuidadito con la madre porque eso ahí sí que se va a poner firme como un soldado si le hablas de la madre si hablas de tu suegra si hablas de una hermanita que a lo mejor es un poco como diría yo un poco molesta un poco lunar no o un poco lunática un poco lunática no se lo tenga muy en cuenta él o ella no lo son de la misma manera son de la misma familia y en ocasiones te da la sensación de que están un poquito locos están un poquito locos no pero tú los amas tú lo amas tú lo amas como es con su carácter con su distintivo porque al parecer aquello que hayáis elegido esta opción otra persona especial tiene marcas tiene lunares tiene algo una marca diferente una marca que a ti te gusta una marca que a ti te hace pensar que él o ella son personas diferentes ellos están marcados por un lunar por una marca especial algunos de ellos en la cara algunos de ellos en la cara por supuesto en el cuerpo también pero algunos de ellos en la cara al igual que evidentemente algunos tatuajes algunos tatuajes también como decirte esta persona piensa en regresar contigo esta persona te echa mucho de menos esta persona te sigue deseando esta persona necesita un cambio en vuestras relaciones ojo esta persona necesita un cambio en vuestras relaciones repito va a llegar a ti como un corderito muy mansito queriendo recuperarte queriendo reconquistarte de nuevo pasado pasado es sobre todo sobre todo sobre todo si están hablando de una tercera persona si están hablando de una tercera persona eso se terminó si están hablando por el interés o tú le vas a preguntar por el interés de una como como dicen por ahí de una lagarta si está ahí lleváis a preguntar por una lagarta o por un lagarto si estás hablando con un chico bueno eso se ha terminado tú eres la persona importante para él o para ella en muchos casos no han tenido nada vale en muchos casos no han tenido nada fue la otra persona la tercera persona de quien se ha querido meter de por medio si estás preguntando por una persona de su pasado eso está totalmente terminado ahí no hay nada recuerdo o mejor dicho recuérdalo tú yo lo recuerdo también pero recuérdalo tú si le vas a preguntar por una persona por su ex eso está totalmente terminado ahí no hay nada él o ella no quieren saber nada de eso es lo importante eres tú difícil poder sacar adelante esta situación bueno es complicado porque tenéis que trabajar los dos para poder sacar adelante una relación donde verdaderamente hay muchos sentimientos así esto es lo que piensa esta persona de ti esto es la persona importante partir lo que quiere conseguir contigo sacar adelante una relación que no va a ser fácil pero os vais a poner los dos manos a la obra para poder sacar esto hacia adelante y recuerda recuérdalo porque yo también lo recuerdo si estás preguntando si tienes duda o miedo sobre alguien de su pasado eso está terminado ahí no hay nada la otra persona de su pasado no tiene nada que hacer bueno al parecer los vecinos están muy atentos porque han bajado las voces ya no chillan tanto vamos con la tercera y última opción estos pétalos celestes a ver qué es lo que nos indican por aquí qué es lo que piensa 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 en regresar contigo hay de momento no de momento no piensa en regresar contigo eres una persona a ver eres una persona obstinada cabezota gritas demasiado te enfadas con demasiada facilidad eres un tanto celosa o celoso y en ocasiones ha sentido esta persona importante para ti a día de hoy que se estaba amargando aquí lo tenéis amargura lágrimas en no poder saber si esto tiene que continuar hacia adelante en no poder saber si este es el camino correcto porque queridos hermanos de luz mucho menos decir la sesión de tarot de indirecto parezco un cura muchas veces parezco un párroco pero queridos hermanos y hermanas de luz aquí hay dos lecturas una que esta persona no va a volver a regresar que es la más difícil porque la más cercana de todos nos indican que es cabezota eres obstinada obstinado que en ocasiones no se puede hablar contigo que en ocasiones él también o ella también se muestran de una manera un tanto indiferente demasiado fría y se alejan del problema porque aquí para poder sanar vuestra situación hay que afrontar el problema de frente hay que poder hablar el uno con el otro de los sentimientos verdaderos que tenéis el uno por el otro ser complementarios como el sol y la luna como estoy viendo aquí como te decía hay dos lecturas bastante claras aquí la primera que es la más pequeñita y no te lo digo porque tú hayas elegido esta sino porque es así como yo lo siento la primera nos indica que no piensa volver que quiere tener una vida nueva que quiere empezar una vida nueva donde él o ella puedan ser felices pero la segunda nos hablan con un sentimiento de melancolía tan grande tan poderoso que aunque piense hombre él o ella no son perfectos pero piensa que la relación contigo suele dar muchos problemas que tenéis muchos problemas entre vosotros dos piensa que aún así le supone mucho el poder estar sin ti que aún así al día de hoy le supone demasiada amargura no saber qué hacer si dejarte sin continuar contigo sin regresar contigo pero como te decía hay dos lecturas la primera nos indican que quiere una vida nueva pero la más predominante dentro de esta tirada nos indica que aunque sea una relación de riesgo que aunque sea una relación complicada que aunque sea una relación donde pueda haber problemas se siente muy atraído hacia ti hay sentimientos hacia ti y está dispuesto a correr un riesgo de volver a estrellarse otra vez no quiere sufrir en la relación contigo no quiere hacerte sufrir pero desea que ojalá el cielo y estar como me ha venido te lo estoy diciendo que ojalá el cielo os pueda ayudar para poder vivir en tranquilidad para poder vivir en amor está dispuesto a arriesgarse si está dispuesto a arriesgarse pero claro aquí exigen un gran esfuerzo a mí no me gusta la palabra de sacrificio exigen un gran o te van a pedir a ti y a la otra persona un grandísimo esfuerzo podéis tener futuro si aquí nos indican que podéis tener futuro pero debe de cambiar nunca mejor dicho de la noche a la mañana debe de cambiar esta relación lunar lunática en algo sonar solar en algo radiante en algo llameante esta persona piensa en volver contigo piensa en volver contigo después de un tiempo de meditación todavía falta un poquito para que esta persona se ponga en contacto contigo y no hablo ni siquiera de días hablo de un poquito más de semanas e incluso de algún que otro mes que se ponga en contacto contigo porque realmente te echa muchísimo menos y está dispuesto a arriesgarse para volver a estar en una relación contigo bueno pues hasta aquí esta sesión solar y esta sesión lunar espero y deseo que hayas podido sacar conclusiones muy positivas de esta sesión de tarot espero y deseo que te haya gustado este tapete nuevo aunque no esté planchado se nota que le hace falta un planchado pero bueno lo importante es el mensaje que haya en este vídeo y lo importante es que te haya podido solucionar alguna que otra duda eso es mi mayor deseo te repito que si quieres una consulta personal y privada contacta conmigo la edición de correo que se ve aquí debajo debajo en los comentarios del vídeo ahí te dejo el enlace para poder contactar conmigo si tienes alguna duda bueno pues lo puedes poner por aquí abajo también y yo espero poder poder porque cada vez me cuesta más trabajo poder responderte si te ha gustado dale like si eres nuevo suscríbete y forma parte de esta familia de luz que somos muchos y cada vez como vemos aquí seremos más seres divinos que nadie te haga recordar o que nadie te diga lo contrario recuerda tu divinidad eres un ser muy especial un abrazo de luz de parte de la luna un abrazo muy cálido de parte del sol hasta pronto